Con todo el cariño a esta gente del Perú entero, Avesía Muchísimas gracias mi gente, bendita la humanidad Y aves, ya ves que ahora decía que cogí la prisionera Si no preciso que sepas, que ya de aquí adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas sin arroyo, y en el fondo de una arboleda No te dejes la bendita, agobiar por la tristeza No te dejes la bendita, agobiar por la tristeza No te cuidaré de que nunca, no te calque lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la energía más calentada Agua Marina Y para todo el verano Ya ves, ya ves que ahora decía que cogí la prisionera No serás, ya ves que ya de aquí adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas sin arroyo, y en el fondo de una arboleda No te dejes la bendita, agobiar por la tristeza No te dejes la bendita, agobiar por la tristeza No te cuidaré de que nunca, no te calque lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la energía más fresca Agua Marina Ahora sí, muchísimas gracias mis amigos ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Buenos días! ¡Hasta pronto!